¡Hey tú! Tengo un nuevo reto para ti. Así es, como lo escuchaste. Debes contar cuántos Freddy's aparecen en la pantalla. ¿Listo? ¡Ahí van! Genial, ¿lograste contarlos a todos? Si fue así, dime en los comentarios cuántos Freddy's aparecieron en tu pantalla. Y deja tu super like ahora mismo. Ahora sí, DJ, pon el video. ¿Ya estás lista, cucarachita? Ya estoy grabando ya. Hola, YouTube. Estamos en las pizzerías acá de Freddy Fazbear. Y se preguntarán por qué estamos acá de nuevo. Si nos habíamos asustado y los animacrónicos habían explotado. Pues lo que pasa es que reabrieron de nuevo la pizzería y por eso nos contrataron de nuevo. Tenemos nueva chamba. Pero también se estarán preguntando por qué estos locos volverían a donde casi se mueren. Es que somos unos desquiciados. No, mentira. Es que estamos re locos. Y pues queremos platita. Queremos chamba. ¿Estamos listos tocino para limpiarte nuevo animacrónicos? Oye, espera. ¿Estás loca si crees que voy a limpiar esa cosa que está atrás? Eso no es normal. Está descansando. Mira, es un perrito. ¿Qué es esa porquería? No te preocupes. Él no se mueve. Porque está todo oxidado ya. ¿Había algo detrás? ¿Qué? ¿Qué pasó? Mira, ya te está afectando no comer. Por eso tenemos que trabajar. Me pica la nariz. ¿Por qué siempre me pica la nariz cuando estoy haciendo videos? ¿Quién sabe? Ya. Vamos, hay que limpiar. Empecemos a limpiar animacrónicos. Pero, cucalacha, ¿cómo que no viste esa cosa? Deberías comer más ya. Ven, vamos a limpiar. Te presento a los nuevos animacrónicos. Espera, no me deja avanzar. ¿Qué pasó? El globo no me deja avanzar. Y cómo yo pasé. Oye, hay alguien en el graf de ti. Ah, no, olvídalo. Se fue. Bueno, tenemos que limpiar a los nuevos animacrónicos. Te los presento ya. Porque son nuevos. Son totalmente renovados. Ella es Toy Chica, Toy Freddy, Toy Bonnie. ¿Se ven diferentes? Son los mismos, solo que ahora tienen mejillas. ¿Pero falta Foxy? Lo que pasa es que Foxy se quemó y a ese pobrecito no lo pudieron arreglar. ¿Qué no había presupuesto? Vamos a limpiar. Saca la escoba. Oye, pero la chica no tenía calzones. ¿Qué te pasa a la gente indecente? Ya no importa, sigamos limpiando. A su cuque. Ahí está, todo dientón. Ya, ahora vamos a limpiar a Freddy. Estoy viendo cosas muy raras. Creo que también necesito una pizza. Recuerda que hay electricidad y ahora los animacrónicos pueden bailar. Ay, ¿no? ¿Otra vez esa cosa? ¿Qué? ¿Algo nos sigue y nos observa a cada rato? ¡No te desconsegres! Voy a encender a la chica. No creo que sea buena idea. Asterisco la enciende y se pone a bailar. Ahí está. A ver a Freddy. Asterisco, encienda a Freddy. Listo. ¿Qué oye? Este está muy loco. Asterisco, encienda a Toy Bonnie. Muy bien, ya están bailando ya. Ay, ¿por qué ese mono que está ahí a cada rato se mueve? Mira, ¿qué es eso? Ya ves, no estoy loco. Cucarachita, te dije que esto no es normal. Este lugar también está loco y prefiero pasar hambre que seguir trabajando aquí. Mira, soy Freddy. ¿Pero por qué no me haces caso? Vamos a seguir limpiando. ¿Te puedes poner la máscara de nuevo? ¿Por qué? ¿Se ve genial? A ver. ¿Y lo bueno es que es grande para tu cabezota? Mira, tenemos un nuevo personaje que se llama el niño de los lobos. ¿Parece Pinocho? Él dice, ¡ay! ¿Ya pues limpiémoslo? Sí, vamos a limpiarlo. Enciéndelo, a ver cómo baila. Asterisco, baila. ¿Es reggaetonero? Él es profesional. Bueno, hay que seguir. Tenemos que limpiar por acá. ¿Quieres pizza, tocino? Comamos algo antes de seguir chambeando. Ya, come, toma. Yo tengo el mío, come tú. Aprende así, es como se come. Bueno, sigamos, sigamos. Oye, ¿qué está pasando? Ya se nos escapó uno de nuevo. ¿Perdad falta el conejo? Oye, ¿qué? Algo malo pasará. ¿Qué es eso? No voltees, no voltees, porque ya se fue. Sí, ya se fue y no aparece Bonnie. Mira, ¿qué dice? Yo pensé que se había escapado. ¿Bonnie latinoamericano? Creo que se está poniendo loco este. Ven a ver, ven a ver. Mira, mira. A ver, echemosle agua. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Ya, se arregló, se arregló. Cucarachita, esto es tu culpa. ¿Para qué aceptas este trabajo? ¿Cómo hemos llegado acá? Si no tiene ni puertas ni ventanas. Con Rosa me quedo sin aire. No, es que vamos a empezar a vigilar. No importa. Pero falta Bonnie. Sí, Bonnie ya no quiso seguir acá en el Team Finance of Freddy's. Vamos. Hay que vigilar. Vamos a las cámaras. Hay cámaras. Obvio, somos guardias de seguridad. No, espera, no hay cámaras. Solo hay un teléfono que dice hello, hello. ¿Y entonces qué hacemos? Solo tenemos que estar atentos. Pésimo plan, pésimo, pésimo. Escucha, te explico. Tocino, por favor. Cuando vengan los animagrónicos, solo los iluminas con tu linterna y así se van. Linterna o pizza. Y bueno, ¿qué más? Eso es todo lo que hay que hacer porque ni siquiera tenemos puertas. Nos robaron las puertas. Pésimo, pésimo. Mejor tómate en serio el trabajo. ¿Para qué me ponen con este compañero? ¿Verdad? ¿Y para qué sirve esta cabezota? Cuando venga Freddy, te pones esa máscara. Ah, ya entendí. Y así los engaño. A ver, ¿todavía no vienen los animagrónicos? ¿Y yo vigilo los ductos? Sí, vigila los ductos porque también se suelen meter por ahí. Es que están loquitos. Estamos lentos y no. Mira, ahí veo monitores. A ver, anda, revisa. Yo te espero acá. Tengo mucho miedo. A ver, a ver, este botón no funciona. El televisor no funciona. ¿O será mi mano que no funciona? Lo bueno es que aún no viene nadie. Qué raro que no venga ninguno. ¿Podrías revisar el ducto? Eh, no, no hay nada en los ductos. ¿Pero tienes que entrar? ¡Qué miedo, tú estás loco! Anda, anda, para eso te pagan. Ya, ya, yo voy. No, no hay nada, no hay nada, no hay nada. A ver, a ver, quiero ver. Tienes razón, no hay nadie. Estamos bien. Falta el otro ducto. ¡No está ahí! ¡Fuera, Foxy! ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí está, ya se fue. Ya lo espanté con la luz ya. ¡Ah, el ducto! ¿Qué? ¡Fuera, fuera! Ya, se fue. Ya ves, estamos trabajando bien. ¡Ay, mira, Foxy! ¡Ilumínalo! ¡Fuera! ¡Fuera, bicho feo! Tengo quemado y abandonado. ¡Fuera! Hacemos un buen trabajo. A ver, ¿puedes revisar en los ductos de nuevo? ¡Ahí viene chica! ¡Fuera! ¡Fuera, loca! Largo, largo, largo. ¿Qué pasó? Casi se mete. Espérate, Foxy, 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 Foxy. ¡No, sangre, que esto tiene poder! ¡Fuera! Ahí viene Freddy. ¡Ponte la máscara! ¡Ponte la máscara! ¡Ya, póntela! Ahí está, ahí está. No deja de vernos. Ahí ya se va. Ya, se la creyó. Está loco. ¡Espérate! ¡El chico de los globos! ¡No! ¿Pero el chico de los globos tiene solo un globo? Hay que bailar y ya, así se va. Mira cómo bailo. Soy como tú. Lárgate, por favor. ¿Qué fue eso? Ya, se fue. ¿Ya ves? Deberías ver allá, el ducto allá. Yo me hice loca. Ok, pero tengo miedo. Aunque mientras tenga mi linterna, todo estará bien. ¡Cucarachita! Grité como Sacha. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sarnoso! Ya, se fue. Ahí viene la cosa. ¿Qué quiere ese? Es pape. Hola, pape. No tenemos comida para ti, lamentablemente. No seas tacaña. Tenemos pizza. Come, come. Eso es ser bueno. Ya. ¡Lo envenenaste! Ay, me golpeé mi piernita. Ya no puedo, ya no puedo más. Escúchame. Cucaraca, churacaracha, cuchara, cara, caracha. Por odio estar en este lugar, deberíamos largarnos. Ve a la cocina y búscate un agua. Y yo vigilo acá. Está bien, ahí voy. Anda, anda, tú puedes. Tranquilo, tocino. No tengas miedo porque nada pasará. Chica, anda a la cocina. Ahí está el tocino. Anda a la cocina y asustarlo. Anda, anda. A la cocina. Está bien. ¿Con que sí? Ah. Era una trampa. ¿Qué? Acá a rato viene ese Foxy. Ya te dije que no hay comida. Fuera. Uy, lárgate. Lánzale un escobazo, no entiende ese. Si vuelve nuevo te juro que le lanzo un escobazo. ¡Mire Freddy! ¡Ponte la máscara! ¡Ponte la máscara! ¡Ponte la máscara! ¿Ya me lo pongo? Ese no. Calla, no se dará cuenta. Freddy, ya llévatelo, ya. Ya, ya me lo puse. Ahí está. Oh, 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 oh. Ay, no, se metió un mono. ¿Qué hablas? ¿Esto no es un zoológico? Mira quién está de grafetín. Hola. Ay, no, por favorito, no me hagas nada. Te juro que yo no fui. ¡No! ¡No! ¡No, no te vas a dar, por favor! ¡Ya estoy lleno! ¡Fuera, fuera! Tranquila con esa cosa. ¡Lárgate! Sí. Pero volveré. ¡Lárgate, lárgate! ¡Lárgate, loca! Ya no soporto, me quiero largar de este lugar. Se te ha metido la chiripulga. ¿Qué? Ya, vamos a apagar las luces. Ya, Marte, ya. Mejor terminemos de limpiar y nos vamos. Espérate. Lárgate. ¡Fuera, fuera, fuera! Corre que algo está atrás. Te lo dije. Corre. Ven, escondámonos acá. Pero yo no soy hombre. Me voy a bañar mujeres. ¡No! ¿Sabes qué? ¡Ya! Me voy contigo, me voy contigo. Acá deberíamos estar seguros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Por favor, párate. Que hueles feo acá. Mejor fíjate si vienen. ¿Siguen ahí? Oye, ¿qué haces? ¿Ese papel es de mentira? Allá. ¿Qué? Ya que estamos acá, limpiemos antes de largarnos. Sí, es cierto. Limpiemos rápido que me quiero ir. Ay, me mareo, me mareo. Ay, ¿qué es eso? Pasemos al siguiente baño. Me tomó de prevenida. Fuera, fuera, cochino. Ya limpié ese baño. ¿Por qué me dañas la chamba? Bueno, bueno, suerte limpiando. De esta yo me encargo. Ya. Sigue, sigue. Listo. Bravo. Larguémonos. Ya va a terminar nuestro turno. Falta el baño de mujeres. Vamos a limpar el baño de mujeres. ¡Ponte la máscara! ¡Ponte la máscara! Freddy, soy yo. Digo, soy tú. ¿Me puedo dar un permiso? Quiero limpiar el baño. Está ocupado. Chicas, chicas, no soy Freddy, pero... ¿Quieres pensar? Ay, Dios mío. ¡Todo el mundo está acá! ¿Acaso tú eres chica? Eres boy. Balloon boy. Fuera de acá. Sáquese. ¿Y tú qué? Más respeto. Fuera, fuera, fuera. Déjame limpiar el baño. Oh, no, te voy a reparar. Todos son raros. Al menos ya podemos limpiar. Ya, listo. Siguiente. Ay. Peste la máscara. La máscara, si no me descubre. Or, or, permiso. Or, or. Mejor que chica limpia el baño. Ya, ven. Limpia el baño. Acá. Esto solo se ve en cinco noches con Freddy, pero versión chafa. Lo dejó limpiecito. Dale su premio. Ponte, ponte la máscara. ¡Cállate! Soy Freddy, soy Freddy, soy Freddy. Con permiso, tengo que ir a or, or. Hola, hola, chicos. Or, or. Ay, qué tontos. No se dan cuenta que Freddy está al lado de ustedes. Hola, chicos, soy Freddy. Freddy a los años. Pero ellos no son Freddy. Cállate, pape. Sospechoso. ¡Vámonos, corre! Ya se dieron cuenta. Acá, acá. Escóndete rápido. Acá, está, 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 está. Pensando. Esperen, no se vayan. Acá, vuele a un malo. ¿Cómo puede soler? Ay, no, me vieron, me vieron. No, estoy acá, no, estoy acá. ¿Qué dice? Que no le hagan caso que ese güey está loco. Se van, se vayan. Estamos salvados. Pobre Pope. Pobrecito Pope. Ahora escapemos. Ya me estoy mareando, tocino. Hay que irnos. Estoy cansada. Busquemos la salida. Ojo, lero. Es que no hay salida. ¿Cómo vamos a salir? Hay que abrir esto. ¿Qué? Hay salida, hay salida. Podemos escapar. Por acá. Qué miedo. Pero, ¿a dónde nos lleva? Es la salida. Al fin. Escapar. Adiós. Lárguese. Corre, corre. Yo los distraigo. No. Bueno, chao. ¿A quién le importa? Jajajaja. 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 Jajajaja.